Humano compatriota, este video te va a gustar porque voy a hablar de Claudia Sheinbaum. Fue captada, compas, en un mercadito comprando mangos. La mujer acaba de ser la virtual presidenta de México electa y fue al tianguis a comprar mangos, compa. Qué chulada, es buen augurio, compas. Además, recordemos que López Obrador se caracterizó porque el señor, sencillo, sencillito, recordemos que mandó a bañarse a toda la seguridad que cuidaba el presidente y a los secretarios. Era un tiradero de dinero espantoso. Compatriotas, mi Claudia, nada más creo que iba acompañado de un sujeto, me imagino que su seguridad, o si no era su seguridad, ¿quién era el sujeto? Atención, con el primer nodamo, no sé qué eran. El asunto es que mi Claudia solita fue al tianguis, al mercadito, ahí que está a la vuelta de su casa, a comprar mangos. Ustedes saben que es temporada y el mango ataúl forita está chulada, compas, se los recomiendo. Es mi mango favorito, compatriotas, muy sabroso. Ah, pues mi Claudia fue a comprar manguito. Te voy a poner las imágenes, cómo la trataron ahí en el tianguis, no como la botarga. Casi, casi la avientan pepinos a mi pobre botarga. Aunque la botarga encantada, no creo que sea algo que le extrañe recibir pepinos por todas partes. Compatriotas, te voy a hablar de esto. Y también te voy a hablar, compas, de lo que puso Claudia Sheinbaum en su cuenta de Instagram. Porque sí, es moderna, tiene cuenta de Instagram. De Instagram, compatriotas. Puso una, digamos, una fotito con una leyenda. Según eso, eso le dijo López Obrador. Por favor, ese mensajito le mandó López Obrador a Claudia Sheinbaum al día siguiente o el día que ganó la presidencia, compas. Y Claudia, pues, lo compartió en Instagram. Básicamente, Claudia nos dice que le dijo a AMBLO en secreto. Cosa que, Claudia, eso no se hace. No expongas a mi AMBLO. Pero lo que le dijo a AMBLO a Claudia en este mensaje es tan hermoso que mi Claudia lo compartió en su Instagram. Que, por cierto, compas, mi Instagram es Insta de Makalakesh. Síganme los buenos. Insta de Makalakesh en minúsculas y pegado. Compatriotas, primero lo primero. Ándale que mi Claudia, pues, tenía calor. Es temporada de manguitos. Y miren a mi presidenta, compas. Miren qué chulada ahí este. Ahora sí que viendo qué mango está bueno. Cuál está maduro. Cuál está bueno para el agua fresca. Cuál está bueno para comerlo picadito, para echarle tajín. Miren a mi Claudia Sheinbaum, compatriotas. Esto es lo que el pueblo quiere ver. Esto es lo que el pueblo está acostumbrado a ver ya con López Obrador. Recordemos cómo López Obrador va en la carretera. Se acerca una persona con una bolsa de cacahuates. Y mi AMBLO. ¡Ah, mis cacahuates! Y los acepta bien contento. Compas, eso el pueblo lo ve y se identifica de manera astuta. Claudia Sheinbaum dice, ya soy presidenta, pero voy a seguir de humildita porque eso le gusta al pueblo. Miren la compas, escogiendo el manguito, compas. Miren, tenía antojo. Ni siquiera mandó a su mariado, a su marido. Que creo que se llama, ¿sabe qué María? No sé cómo se llama el vato, este, esposo de Claudia, pero ni siquiera lo mandó a él. Uno pensaría que eres ya, este, la presidenta de México. Tienes a quién mandar por tus mangos, compatriotas. Pero mi presidenta va, ¿por qué quiere dar ya indicios de lo que será su gobierno, compas? La 4T sexto, personas que somos iguales, todos somos iguales. Sí es presidenta y va por los mangos. Compatriotas, miren, ahí está escogiendo el manguito en el tianguis. Aquí vemos cómo llegó Claudia. Y obviamente, compas, el pueblo la recibe como toda una ganadora, una triunfadora. Dice aquí, la virtual presidente electa, Claudia, visitó el mercado de Tlalpan, donde aprovechó para saludar a sus simpatizantes y comprar mangos. Comprar mangos, chulada. Veamos, compatriotas. Le voy a quitar el audio, porque aquí un infeliz le puso música. Yo no puedo usar música de la que no tengo propiedad, porque YouTube me cocha. Entonces, sin música, lo escucharemos mudo. Pero veamos las imágenes, mi Claudia, llegando por el manguito. Atención, no hay seguridad, porque el que nada debe, nada teme, compatriotas. No que con Peña Nieto Calderón. Si Calderón quería ir al tianguis, le ponen seguridad a cada puesto del tianguis, compa. Vivían muertos de miedo, Calderón y Peña Nieto. Hamblo no, y Claudia tampoco. Veamos, compatriotas, disfrutemos estas imágenes. Deja tu like, suscríbete. Este vendría siendo el tercer video, cuarto video del día. Ya no sé, iba a decir compra mis videos. No, checa mis videos, déjales like, comenta, muy importante. Es como darle nutrientes al video. Si le das like y comentas, nutres el video y más gente lo ve. Ahora, si te suscribes, muchas gracias. Estoy encarregado. Ayer se me suscribieron 300. 300, suscríbete para que hoy sean otros 300. Veamos a mi Claudia Sheinbaum moviéndose como pez en el agua. Ahí está recibiendo el cariño de la gente, la fotito. Luego se metió acompañadita, miren. Ah, miren, tú tienes buenos mangos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? A ver, a ver, pues un kilito de manguito, ¿no? Las demás, este, señoras compuestos quieren la foto con Claudia. Miren nada más. Estás escogiendo el manguito, mi Claudia. Ustedes saben que no vas a dejar que la presidenta escoja el manguito. Obviamente, dejas que la presidenta escoja el manguito. ¿Le cobraron? Estoy seguro que no le querían cobrar. Pero mi Claudia, no, compa, te tengo que pagar. ¿Qué nomás? Porque soy presidenta, me vas a dar las cosas gratis. Que me viste cara de calderón. Que oliste a tufo de tílicos. No, no soy calderón ni peña. Soy Claudia Sheinbaum. Y te pago por ese kilo de mangos, compa. Que aquí entrenó ese ataulfo de los más sabrosos. Sigamos viendo. Deja tu like. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahora, yo podría hacer chistes con respecto a que busco el mejor precio. Ustedes saben que es broma. Es broma echarle carrilla a los judíos de que son regateadores. Bien, podrías decir, ¿qué onda mi Claudia? ¿Regateaste? ¿Por qué eres? ¿Porque estás apelando a tu sangre? No, no es cierto. No es cierto, compas. No es cierto. No, 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 no regateó. No regateó. Estoy seguro que ya está haciendo bromas sobre... No, no, no. Pagó lo que es. Recordemos que Claudia le dijo en su cara a la comunidad judía en México que ella no sigue ninguna religión. Eso se lo dijo en su cara a los judíos de México. En una reunión que tuvo. Cosa distinta que hizo la botarga. La botarga entró ahí a esa junta de judíos en México. Y todos aplaudiendo a la botarga. ¿Qué onda? ¿Qué te dice eso? Algunos medios de comunicación extranjero están diciendo, la primer presidenta mexicana que es judía. ¿Eso qué? Obviamente si nos da miedo. Pero Claudia no profesa esa religión. A menos que sea una espía. Tengo miedo. Pero el compartiotas ha dicho que no profesa de esa religión, compas. Así que tranquilos. Pagó el precio completo por el kilo de mangos. Sigamos viendo. Deja tu like. Si tú entras a un tianguis y te encuentras a la que va a ser la futura presidenta comprando mangos. ¿No es sorprendente eso? Esto en muy pocos países se ve. Acaba de ganar la elección. 35 millones de votos. Y miren la compas. En el mercado. De una vez se hubiera subido a la combi. También al transporte público. Pagó que se veía más chido. Compatriotas Claudia Sheinbaum haciendo una jugada entrañable. Maravillosa. Ir al tianguis por manguitos cuando ya es virtual presidenta. Esto es un mensaje para el pueblo, compas. Que le da tranquilidad al pueblo. Cosa distinta que los medios de comunicación de derecha están tratando de darle al pueblo. No le dan tranquilidad. Le dan miedo. Los medios de comunicación, compas, están exagerando que el peso perdió poder sobre el dólar. El dólar ahorita está a más de 18. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 6 puntos en un solo día. El día que ganó Claudia. Eso no pasaba desde el 2020, 2017. Algo así decían. Que la Bolsa Mexicana perdiera tanto. Pero compatriotas, a grandes rasgos, es buen síntoma. Los corruptos están dando cuenta que AMLO puede quitar el poder judicial. Con el plan C. Y eso hace que los corruptos que tienen su dinero invertido se asusten. Y estén pelando gallo. Compatriotas. La derecha está usando los medios para decirle que ya ganó Claudia. Ya México va a ser pobre. Es verdad. Cuando ganó Claudia. Y se notó que es muy probable que el plan C, pues sí, sí, sí suceda. O sea, el poder judicial ya no va a defender a los empresarios millonetas. ¿Qué hicieron los empresarios millonetas que no pagan impuestos? Manipularon ahí, compas. Ahora sí que dos, tres datos para que se viera que la Bolsa Mexicana perdió. Pero si se fijan, ahorita ya se regularizó. Y además el presidente López Obrador dijo de que es normal. Es normal, compas. Porque ya se dieron cuenta que en México va a mandar el pueblo si logramos quitar al poder judicial. Es por eso que los mercados dicen a canijo. Y es cuando se convierte... ¿Cómo es la palabra? Ah, sí. Especulación. En este momento hay mucha especulación en los mercados. Porque México va a cambiar a su poder judicial. Y cuando hay especulación, pasa lo de la Bolsa. Muchos mejor prefieren asegurar su dinero y no invierten, la Bolsa cae. Así más o menos tengo entendido, compas. Pero es pura especulación. ¿Por qué? Porque habrá cambios en México, compas. Atención con esto. No te creas de la televisión y de TV Azteca. Y de los derechangos que en redes sociales. Miren, la Bolsa se cayó. Sí, se cayó la Bolsa. Sí, pero es especulación, compas. Porque vienen cambios para México. El propio Cabecita de Algodón lo dijo. No tengan miedo. No tengan miedo. No va a pasar nada. Simplemente es que habrá cambios. México tiene finanzas sanas. La deuda de México es de las menores de los países de log de, compas. O sea, México está bien. México es el país con menos desempleo del mundo. Esto la televisión no te lo dice. México es el país con menos desempleo en el mundo. Esto a mí me llega de manera muy impresionante. Porque yo recuerdo, compas, cuando era niño. Yo recuerdo que cuando era niño, compas, mis hermanos mayores decían que eran jóvenes y querían buscar trabajo. Vean en el periódico. Y que según es el periódico, hay un anuncio de, se solicita ayudante de herrero. Así tal cual. Se solicita ayudante de herrero. Dice mi hermano que iban hasta 40, 50, 60 personas. Nada más por una vacante de un herrero que necesitaba ayuda. O sea, había mucha necesidad de empleo en México hace 30 años. Mi hermano mayor me cuenta esto, de que todos estaban buscando empleo. No había empleo. Salía una vacante y había como 40 personas el mismo día. Porque no había empleo, compas. No había vacantes. Eso fue hace 30 años. En este momento, en México, es el país con menos desempleo del mundo. Y, por ejemplo, donde yo vivo, salgo y hay letreros y letreros donde se solicita. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente necesita, pues, personas porque su negocio está creciendo. Compatriotas, México, a México le está yendo bien. Obviamente la derecha, pútrida, la televisión, los prianistas, los narcos se matan. Y ahora resulta que les duele. Ahora resulta. Se preocupan por los muridos. Ese es el asunto, hipocresía. Pero a México le va bien. Compatriotas, esta fue Claudia Sheinbaum comprando los manguitos. Ahora te voy a poner esto que puso Sheinbaum en su cuenta de Instagram. Miren, compas, esto Claudia lo compartió hace unos momentos. Dice, entre comillas, Aunque pienso igual que tú sobre que el poder es humildad, la verdad, la verdad, estoy muy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos. ¡Hamblo! Ese mensaje le mandó López Obrador a Claudia Sheinbaum el día que ganó. Y aquí cita este mensaje Claudia. Dice, Les confieso que cuando el presidente López Obrador me envió este mensaje el miércoles por la noche. ¡Ah, miren, compas! Fue cuando ya dieron los resultados oficiales. Se me llenaron los ojos de lágrimas por la emoción de recibir el reconocimiento por parte de un hombre al que siempre he admirado como un gran dirigente y como gran presidente. En mi vida he coreado múltiples veces es un honor estar con Obrador. Pertenecemos a un movimiento social y a un proyecto que ha transformado la vida de millones de mexicanas y mexicanos, así como la vida pública de nuestro país. Por ello, no les puedo ni les debo fallar. Me gusta esto. Me gusta que Claudia está reconociendo y compartiendo que ella sabe que tiene una gran responsabilidad. Por ahí recuerdo que una mamá tuvo ocho hijos. ¡Cállate! Eso no es nada. Tener ocho hijos de una vez. ¡Cállate! No es nada. Claudia Sheinbaum sí tiene un gran peso sobre sus hombros, compa. Básicamente va a ser la presidenta que le va a seguir haciendo el trabajo a alguien como López Obrador. Claudia Sheinbaum, qué bueno que se está dando cuenta y reconoce que está en un lugar muy difícil y que todos lo estamos viendo. Por ello no les puedo fallar ni les voy a fallar. Compatriotas, repito el mensaje que mi Cotton Head le mandó a Claudia el miércoles. Hay que entenderlo. Dice, aunque pienso igual que tú sobre que el poder es humildad, la verdad, la verdad, estoy muy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. ¡Cabecita de algodón! Yo no estoy de acuerdo. Creo que lo mejor que le pasó a México en estos tiempos es AMLO. Claudia Sheinbaum nada más está siguiendo el trabajo de lo que construyó López Obrador. Afortunadamente, Claudia ha demostrado que tiene no con qué llenarle los zapatos a AMLO, pero sí tiene con qué usarlos, los zapatos de AMLO, compatriotas. Yo no estoy de acuerdo con López Obrador. Lo más grande que le ha pasado a México en los últimos tiempos es él. Pero como al principio del mensaje, aunque pienso igual que tú sobre que el poder es humildad, aquí el presidente dice, la verdad, la verdad, estoy orgulloso. Esto me da a entender de que López Obrador le da a Claudia una palmadita en la espalda diciendo, yo te creé, eres producto mío. ¿No lo entienden así? Yo más o menos así lo entiendo porque habla de humildad en el poder. Aquí AMLO no se está mostrando tan humilde porque dice, estoy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. Fíjense, compas, ya uno es presidenta y AMLO ya está diciendo esto. Por eso, Claudia, dice en el mensaje que casi lloró, canijo. De aquí, Claudia dice que lloró el miércoles al leer este mensaje de AMLO. Casi, casi se atragantó con el mango, compas. Se le va el hueso a mi Claudia de la emoción cuando leyó esto de AMLO. Compas, patriotas, ¿tú qué demonios opinas? López Obrador está demostrando que confía 100% en Claudia. Hasta la pone más arribita que él, compa. ¿Qué hace mi Claudia después de que el jueves, o sea, el miércoles, recibió este mensaje de AMLO? ¿Qué hace mi Claudia? Se levanta el viernes y va al mercado a comprar mangos. ¿Entienden, compas? AMLO le mandó un mensaje en la noche, el miércoles, hablando sobre humildad. Y mi Claudia, dándole la razón a AMLO, a este mensaje, se levantó hoy a comprar mangos al tianguis. ¿Entienden, compas? AMLO le mandó un mensaje sobre la humildad y sobre el poder. Claudia entiende y se va al tianguis a comprar mangos. Compatriotas, la cosa está muy clara, hay una armonía muy amorosa con AMLO, con Claudia, con el movimiento. Eso estamos viendo, eso yo estoy viendo. Compatriotas, comparte este video. Deja tu like, suscríbete a este canal. Dale like a los videos que subí hoy, dale like a los videos que subí ayer. Compárteme, dile a la banda que se suscriba a este canal. No hay canal como este, compatriotas, suscríbanse a este canal, eso me ayuda mucho. Comparte el video. Atención, subí nuevos videos a México Inexplicable, hace ratito. Hay nuevos videos de estreno en México Inexplicable, ve, échale un ojo. Compatriotas, eso fue todo, comparte este video, dejen su like, si ven a Claudia, díganle que me guarde un manguito. No se crean, yo soy fan del mango ataulfo y aquí en mi casa, su casa, tengo manguito ataulfo. ¿Sabes qué? De hecho, ahorita me voy a echar uno a su salud. Comparte este video, deja tu like, siempre a la izquierda, con el pueblo. Si no, botarga o borolas. Adiós.